Les pregunto una cosa, a ver, dejadme verla por acá, a ver, a ver, a ver. Ustedes qué tienen que hacer el lunes a las 20 horas, lunes 20 horas. ¿Tienen buena música a escuchar? A ver, vale, sí, claro. ¿Buenos uruguayos cantando? Sí, bueno. Acá, pero además con un fin solidario, muy solidario. Estamos con, me pongo esto acá porque el apellido es complicado. Tampoco es tan complicado, pero bueno, para mí sí. Sí, Soledad Lineau, que es responsable, directora de Cimientos, que tiene que ver, vamos a hablar un poquito qué es Cimientos primero y después sí desembocar en algo tan importante como va a ser este encuentro del lunes a las 20 horas con cantantes de Primera, Fernando Cabrera. Bueno, una cantidad, pero primero, lo primero. Buen día, ¿cómo anda? ¿Bien? Hola, buen día para todos. Un placer estar acá, Néstor. Muchas gracias. Yo lo dije bien. Sí, en realidad es Lidenau, pero está bien. Francés, alemán, por ahí. Es una cosa verdad extraña, pero está bien dicho, se entiende. Bueno, gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por venir. Contanos, ¿qué es Cimientos? Cimientos, bueno, les cuento, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Cimientos es una organización de la sociedad civil que trabaja en Argentina hace más de 25 años y en Uruguay estamos presentes desde el 2012 de la mano de la Asociación Civil América. Nuestro propósito, nuestro objetivo, básicamente no, tiene que ver con lograr la equidad educativa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de programas que implementamos en Uruguay, que lo que hacen es favorecer la permanencia y el egreso de la educación media pública, e impulsan la continuidad de los estudios superiores, universitarios y terciarios, y también promueven el acceso a primeros empleos de calidad de jóvenes de contexto socioeconómico favorable del Uruguay. Muy importante. Muy importante, sí. La verdad que todos trabajamos con esta idea, ¿no? Tanto el equipo, los que forman parte de Cimientos, de realmente creer que todos los jóvenes puedan acceder a las mismas oportunidades para lograr un futuro mejor a través de la educación. Y para apoyar esto, el lunes es una nochecita imperdible acá a las 20 horas. Una noche espectacular, los invitamos a todos, cantamos, es el evento que estamos organizando, Beneficio de Cimientos, con la idea primero, que nos conozcan, ¿no? Lo más importante es que nos conozcan, que conozcan nuestro trabajo, y por otro lado, obviamente, recaudar fondos para poder tener más alcance, llegar a más jóvenes que nos necesitan, más lugares. Así que la verdad que tiene un fin solidario enorme y estamos muy entusiasmados y queremos llenar la sala. Aparte con la actividad de primer nivel, Fernando Cabrera, Kevin Johansen, Luana, mirá, Lea Benzazón, el coro Giraluna. Impresionante. Sí, y además contamos con la conducción de María Gómez Oro, así que también se sumó al equipo, estamos muy contentos. Primero, con todos los cantantes, con la producción musical, que la hace Lito Vitale también. Un fenómeno. Sí, después vienen, me parece que lo rico es los dúos que van a ver de cantantes que no cantan nunca juntos y además esta idea de algo rioplatense, ¿no? Porque vienen de Argentina, Lito Vitale, Isla Lizarazú, Julián Cartún, y también tenemos a grandes artistas uruguayos como, dijiste vos, Martín Buscaglia, Fernando Cabrera, Lea Benzazón, Luana, el coro Giraluna. Y lo más importante, el fin, ¿no? El fin, obviamente, que nos conozcan, que conozcan nuestro trabajo y sobre todo que, bueno, podamos tener la sala llena para que sea una noche inolvidable. Todos invitados, le agradezco mucho. Todos invitadísimos, las entradas están disponibles en Ticantel para los que quieran comprar, así que, bueno, esperamos que muchos se sumen, que muchos vengan a conocernos y los esperamos a todos. Hablamos del frío recién, ¿no? Está ahí, ¿no? Está lindo ahora, ¿no? Sí, sí, está muy lindo. Fue la mejor noticia que recibiste, porque es un poco el... A ver, la idea, la pregunta que hacen del estudio, ¿la mejor noticia que recibiste en tu vida? Ay, la mejor noticia. Recibí tantas lindas noticias. La propuesta de casamiento puede ser una muy linda noticia. Bien, bien, me gustó esa. Así que, contenta con recibir esa noticia. Bien, bien, bien. ¿Que fue fructífera? Fue muy fructífera. Mirá si digo que no. No, no me olvidé de aquello. Mirá, la mejor noticia, la otra que vas a tener ahora, es que dentro de pocos días, te vas a enterar que el domingo está lleno del auditor. Sería la mejor noticia, no solamente para mí, sino para todos los que formamos parte de Cimientos. Así que, si nos quieren dar una gran noticia a todo el equipo, a toda la comisión y a todos los que formamos parte, maravilloso. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Compañeros, bueno, todos invitados. A las 20, Carlos, hay que estar, hay que llenarlo para ayudar a Cimientos. Sí, sin duda. Un fin muy importante para que están cumpliendo con mucha gente que está por ahí un poco más alejada de las posibilidades de la UR, inclusive, ¿no? Sí, Vivi.